Bienvenidos a los resultados de Costa Rica, martes 3 de septiembre del 2024 Primer premio, 50 Segundo premio, 08 Tercer premio, 26 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. Felicitaciones a todos los ganadores. A continuación, videos con resultados anteriores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!